De acuerdo con el ICA, hay un parte de tranquilidad luego del ciclo de vacunación que en un principio terminaba el 21 de julio, pero que se fue ampliando teniendo en cuenta el paro camionero. Se lo resumo en las palabras del presidente de la OIE, que es la organización mundial que tiene que ver con la sanidad animal. Lo que hizo Colombia en esta oportunidad es un ejemplo a nivel mundial. Queremos llevarlo a otros países como los países africanos. Y segundo, logramos a través de la OIE el inicio de conversaciones que muy seguramente terminarán en muy buen término para poder colaborar con esta organización internacional para que el vecino país de Venezuela que se le acabó la vacuna de lactosa cuando llevaba 11 millones de animales vacunados y tiene pendientes 6 millones de sus lotes de ganado, reciban la vacuna de Becol, esa organización internacional para que la apliquen, especialmente en la zona fronteriza, en toda la franja que afecta a Colombia. Venezuela es el único país que no es libre de lactosa, todos los demás ya somos o por vacunación o sin vacunación. Y esa inversión de esos recursos de Becol se pagaría por parte del gobierno venezolano o de los ganaderos venezolanos con URIA que estaríamos trayendo de Venezuela en un intercambio comercial entre la vacuna de aptosa y este producto que es uno de los elementos básicos más importantes para fertilizar. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, el programa colombiano de erradicación de la fiebre aftosa es un modelo muy interesante, digno de mostrar en otros países, gracias a los resultados de su modelo positivo y exitoso. Y seguimos creciendo además, en un solo año logramos reemplazar todo el mercado que el 80% del mercado de exportación iba hacia Venezuela, lo reemplazamos por países de la Liga Árabe, Rusia, etc. Y hoy en día aquellos frigoríficos que tienen la capacidad de exportar no están exportando más carne porque están abasteciendo el mercado interno. La buena noticia es que disminuyó sustancialmente la importación de varios de los productos cárnicos, entre esos la importación de corderos que ya estamos en cero, o sea ya somos autosuficientes. En el tema de banano somos autosuficientes. Vamos al paso que va al crecimiento de 88 mil hectáreas en el primer semestre, a cero autosuficientes en dos años, por ahí o tres en arroz. Y así seguimos con un proceso que yo lo he llamado soberanía alimentaria, que el país se olvidó de ese concepto tan importante y es que seamos capaces nosotros en Colombia de producir nuestros propios alimentos, incluidos los cárnicos, que tiene el mayor potencial de crecimiento en exportaciones, hoy lo tiene la carne.